Bueno, continuamos con el siguiente, pero después también dicen los niños, voy a hacer una memoria USB, claro, por lógica también lo que harían sería esto. Un rectángulo. Listo, otra memoria USB, por defecto. ¡Tarán! El nivel KIDER o primaria. Sí, entre nivel KIDER y primaria. Muy bien, vámonos con el que sigue. ¡Tarán! Dale, muchos tickets.